Muy buenos días, bienvenidos a todos. Esta mañana están con nosotros las autoridades del Comité Equipo Nacional, como es el Vicepresidente, el Doctora Álvaro Modesto. Tenemos alicesteadormente al Flores por asuntos municipales de relación a la gente de León, el Doctor Luis Callejas, y el de la juventud, no se encuentra en estos momentos, pero ya bien, el de la juventud, el de la juventud, el de la juventud, el de la juventud, el de la juventud. Está con nosotros, como un muy gentil, anteriormente, nuestro hermano, el Doctor Martín Aguado, 100% leonés, y que ha estado apaginando el Departamento de León desde hace muchos años. Bienvenido, Doctor Aguado, por estar con nosotros. También tenemos invitados especiales, como es la Doctora Marta Madriz, que está con nosotros por acá en la juventud. Y el Doctor Luis Callejas, que también está con nosotros. Estimados por el honorio, hoy es un día muy importante para nuestro partido, el partido de gran constitucionalista, porque hoy estamos empezando a saber cómo estamos, quiénes somos y para dónde vamos. Claro está que vamos al poder, al poder político en el 2016 y todo lo dejo, que vamos a hacer gobierno en este país. ¿Por qué? Porque solamente organizados es que se llegue al poder, unidos y organizados. Y este partido ha empezado a organizarse. Hace un año no teníamos la estructura que tenemos hoy día. Ha sido duro. Hemos tenido altos y bajas. Hemos visitado comarcas, hemos visitado con visitos, con municipios. Y las estructuras de nuestros partidos están completas. En todos y cada uno de los municipios. ¿No teníamos anteriormente en Santa Rosa que no? Ya tenemos. En Ejitaral, ya tenemos. En Terica, ya tenemos. Y en todos los otros municipios estamos completas. Y si es que es un municipio, tenemos todas las juntas directivas municipales completas. Ha sido duro el trabajo. Hemos tenido personas que tenemos que apoyarnos, más bien que hagan una división. Hoy día, eso se ha acabado. Porque, además que yo soy firme, tenía actuar. He tenido instrucciones de nuestro partido que sean firmes. Y todo aquel que dude o todo aquel que hace un movimiento contra de nuestro partido, no tiene la violencia de nosotros. Porque aquí no queremos dividir. Aquí queremos sumar. Y precisamente por eso, esta mañana, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes de la diferencia directiva que hicieron presente hoy. Lamentamos que Santa Rosa de Seno se había recitado debido a que el presidente trabaje en la IEPEA y que no se fue con el corriente de la crisis. Pero de hoy en adelante, nosotros sí ya vamos a consolidar nuestro trabajo y vamos a ir a las comasas, vamos a ir a las calles a visitar a todos los corregionarios. ¿Por qué no habíamos hecho esto antes? Porque en casa no estábamos consolidados. En casa no estábamos concretos. En nuestro partido no había ninguna disciplina partidaria. Hoy día considero que sí ya tenemos una disciplina. Porque para poder ordenar tenemos primero que disciplinar. Y eso es duro. Eso es duro. Y uno de los principios fundamentales que hemos optado en nuestro partido, cero chisme, cero cuecho. Yo no acepto eso. Sé que han ido, cartas van, cartas vienen, pero a mí me tienen sin cuidado. Yo hago el trabajo que me encomienda el partido. Y por eso estamos acá hoy, los que estamos. Y sé que no están algunas directivas completas por falta de fondo. O que tienen que trabajar el día de domingo. Pero a grosso modo veo y vamos a contactar posteriormente que tenemos nueve municipios en la asamblea. O sea, nos está faltando solamente uno. Cosa que no podíamos hacer hace unos ocho o nueve meses porque no teníamos ni siquiera en León completa la directiva. Por eso esta mañana a los convencionales también le agradecemos a los concejales por estar esta mañana con nosotros. Y no me voy a extender más porque quiero ir al grano. Quiero que vayamos a la verificación y vamos a ver cómo estamos todos y cada uno de nosotros. Y aquí todo el que viene tiene derecho a tomar la palabra. Al final tenemos un punto pario. Siempre y cuando sea con respeto, con el debido respeto a las autoridades del partido. Porque si no, no podemos avanzar. Yo les agradezco una vez más y espero que sigan apoyando al partido liberal, constitucionalista, en nuestra organización. Porque organizados es que vamos a llegar al poder. Y tengan la plena seguridad. Ponganle sello que nosotros vamos al poder en el 2016. En otra oportunidad vamos a hablar de los acontecimientos que se están dando en nuestro país. Y debido a eso también se va a acelerar el triunfo del liberalismo, el triunfo de la democracia en nuestra querida Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias.